Ya no retumba la banda Ya no se escuchan hazañas Porque al muchacho le tocó la de perder Quedó parqueada la troca La que llenaba de morras Y otro le brinco a su puesto El mejor amigo de él ¿Qué le vamos a hacer? Su madrecita lloraba Tanto que lo aconsejaba Que dejara eso y que se portara bien Primero muerto que pobre Que aguantar humillaciones El que me la haga de pleito Yo me lo voy a comer Traigo respaldo y poder Quedó su cuerpo tendido Su velorio sin amigos ¿Dónde está el patrón? ¿Dónde está el cartel? En dos días pasó a la historia Causó a luz suyo deshonra Y lo que anhelaba No lo pudo ver Un sueño y hoy se fue Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia Valora las oraciones de una madre Que por ti se te pela Y el nueva compa Y el hermoso Al cielo y amor Muro pa'lante mi gente Yo soy Fue aguerrido y aventado Y lo dejó comprobado Le atoraba de frente Cuando tenía que accionar No se dejaba de nadie Decía ser gente de alguien Y siempre ella orvió Yo nomás al oírlo hablar La plaza voy a cuidar Y subo algunas promesas A su familia le reza Que Dios lo perdone Por el daño que causó Para uno fue un delincuente Para otro fue buena gente Lo hecho está hecho Y no hay justificación Hoy se encuentra en el panteón Que cuando vale una vida Será el patrón quien decida Si se gana poco Se gana mucho al mes Todos peleamos lo mismo A esto final no le miro Yo arriesgo mi vida Otro vive como rey Me tocó la de perder ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.